¡Vámonos! Comparsa, yo soy la comparsa Lo proclamo con orgullo A pesar que algún capullo De los nuestros se avergüenza ¿Qué pasa, feca? ¿Y qué pasa? Que desde que me creara El maestro Paco Alba Aquí vengo dando guerra Quizá Dios no sea la gracia Ni tenga la fuerza de un canto Pero cuando mi cobra larga Ya están los cobardes sentando Tal vez por eso Por cobardía Nos discriminan Cuando en Madrid Representando Los carnavales La hipocresía Se deja sentir Que se olvida la comparsa Ya lo vi en una cobra Para el coro y la chirigota No es el carnaval completo Y no nos vale que un año Vaya de segundo trato Una gran comparsa Por cierto A los que se empeñen Quienes decir Que acá a mí nos representamos Le cantaré Dejeme aquí Pa' que sientan en Madrid ¡Vergüenza de Gavitano! ¡Vergüenza de Gavitano!